A Galilea Montijo y a Andrea Legarreta se les movió el piso y ahora ambas se unieron para vetar a Bárbara de Regil de Televisa. Poco a poco Bárbara de Regil, quien es más conocida por participar en telenovelas de TV Azteca, se ha ido metiendo a Televisa. Esto claro ha puesto muy nerviosa a más de una persona, pues además de que saben que en Bárbara de Regil hay belleza, hay talento y mucha polémica. Ahora Galilea y Andrea se están uniendo para poder frenarla. Las presentadoras VIP del matutino hoy ya sienten pasos en la azotea. Esto porque muchísimas personas han pedido que el matutino hoy cambie un poco a sus conductores. Este programa ha estado al aire por más de dos décadas y realmente hemos visto muy pocos cambios a lo largo de tantos años. Por esta razón con la también Influencer Fitness, ellas no se quieren poner frente a frente. Ahora la árbara de Regil andaba aquí en Televisa. ¿Qué tal? Aquí tanto desempleo que hay. Actualmente los ejecutivos de las televisoras se fijan muchísimo en el número de seguidores que tienen. Los actores y actrices en redes sociales. Bárbara tiene más de 8 millones y medio de seguidores. Mientras que Galilea con todo y todo suma únicamente 6. Y Legarreta apenas si llega a los 5 millones. Por esta razón la esposa de Eric Rubín siente que ella es a quien podrían reemplazar. Por esto fue la encargada de dirigir el señalamiento en contra de Regil. Luego de que se le viera recorriendo los pasillos de la televisora de San Ángel. Según lo que se dijo ella no fue a pedir trabajo. Y tampoco a vender su suplemento alimenticio. Así como tal cual lo mencionaron en plena emisión de hoy. Vino a vender sus proteínas. No quiero hacer espectáculos, no quiero hacer, pero... Según lo que se sabe Bárbara fue a Televisa simplemente a dar una entrevista. Pero también hay que destacar que ella con anterioridad ya tuvo una participación en el programa. 40 y 20 que comanda Jorge El Burro Van Ranking. Por esta razón Marta Figueroa en solidaridad con Andrea Legarreta apodó a Bárbara de Regil como la humedad. Asegurando que poco a poco se va metiendo y no hay como pararla. En plena emisión del programa Andrea Legarreta dijo que en Televisa hay muchísimo desempleo. Como que daba a entender que en la televisora ya están todos completos. Que a pesar de que ya no hay oportunidades siguen metiendo a más y más gente. Arad de la Torre quien en varias ocasiones al mencionado no quiere estar en hoy. Pues prefiere cobrar su dinero de la exclusividad sin trabajar. Quiso hacerse el graciosito. Él se solidarizó con Andrea y dijo que Bárbara de Regil fue a vender sus proteínas como si fuera vendedora de puerta en puerta. El intento de Arad de la Torre no fue muy bien visto en redes sociales. Y en cambio muchísimos usuarios lo señalaron. Asegurando que no era correcto lo que mencionaba. Según lo que se mencionó Bárbara de Regil fue a Televisa con la autorización de los ejecutivos de Teleazteca. Por esta razón desde el programa Ventaneando la apoyaron muchísimo. Obviamente en Ventaneando se rieron de Andrea Legarreta y Galilea Montijo. Por haberlas hecho sentir que su comodísimo trabajo estaba ya colgando de un hilito. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!